Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo integrar Paypal como pasarela de pagos en tu tienda online de WooCommerce, o sea, en WordPress. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Solamente tener una cuenta de Paypal Business. Si no sabes cómo crearte una cuenta de Paypal Business, simplemente ingresas a Paypal.com, le das clic en crear cuenta y ahí te van a preguntar si quieres tener una cuenta personal o una cuenta business, o sea, para empresas. Tú seleccionas la cuenta para empresas, rellenas todos los datos que te pidan y ya tendrías tu cuenta creada. Lo siguiente que vamos a necesitar es tener acceso a la API de Paypal, o sea, básicamente es un nombre de usuario, una contraseña y una firma que nos van a dar. Es simplemente copiar y pegar los datos, es muy sencillo. Y el último paso que vamos a necesitar es tener configurada nuestra tienda en dólares para no tener ningún problema. Solo eso de ahí. Si a futuro tal vez quieres agregar más de una divisa, por ejemplo, si quieres que vender tus productos y que tus clientes puedan comprarlo en dólares y en pesos, también lo vamos a poder hacer. Ese video lo voy a grabar justo después de este, así que cuando lo tenga terminado te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción. También si quieres, por ejemplo, habilitar pasarelas de pago para determinadas monedas, por ejemplo, si tu cliente selecciona en pesos, mostrar ciertas pasarelas para esa moneda. Si tu cliente selecciona tal vez la moneda en dólares, mostrar en este caso solamente Paypal para los clientes que seleccionan en dólares. Eso también lo vamos a poder hacer y lo voy a hacer justo después de este video. Voy a grabar todos esos tutoriales y cuando los tenga listos te los dejaré, como te repito, en la descripción. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que haremos será ingresar a nuestro panel de WordPress. En este caso voy a trabajarlo en esta web que se llama e-commerce365.xz. Y aquí vamos a cambiar lo que sería nuestra moneda. Porque si nosotros nos vamos a la página principal, aquí como puedes ver, esta es una plantilla demo, una plantilla que se ha importado cuando he instalado el tema de Astra. Esta es una plantilla. Y aquí como puedes ver tenemos esta moneda de acá, que creo que es la libre esterlina. Esta de acá, como puedes ver, el simbolito. Vamos a cambiarlo a dólares. Para ello vamos a ir a nuestro panel. Nos vamos a ubicar aquí donde dice WooCommerce. Y le vamos a dar clic aquí donde dice Ajustes. Le damos clic. Y aquí en la primera pestaña donde dice General, vamos a irnos al último. Y aquí vamos a poder cambiar lo que sería la moneda. Como puedes ver, aquí está la libre esterlina. Y lo vamos a cambiar a dólares. Vamos a buscar dólar estadounidense. Vamos a ver, aquí está, dólar de los Estados Unidos. Aquí está, listo. Lo ponemos y vamos a darle clic aquí donde dice Guardar cambios. Una vez que se han guardado, vamos al siguiente paso que sería instalar el plugin de PayPal. En este caso, cuando nosotros instalamos WooCommerce, ya viene por defecto la pasarela de pagos PayPal. O sea, como puedes ver aquí, me he ido a pagos. Y aquí en pagos, como puedes ver, me sale PayPal estándar. Aquí viene con PayPal ya instalado predeterminado. Pero esta opción de acá no me gusta mucho. Así que nosotros vamos a instalar otro plugin. Vamos a agregar un plugin. En este caso, vamos a irnos aquí donde dice plugins. Y vamos a darle clic aquí donde dice Añadir nuevo. Le damos, lo vamos a abrir en una nueva pestaña. Y aquí vamos a escribir PayPal. Escribimos PayPal. Y aquí tenemos un montón de opciones. Esta que dice PayPal Plus para WooCommerce. Tenemos esta de aquí, esta de aquí. Hay un montón de plugins que cumplen esa función. Pero en este caso, vamos a instalar este de aquí. Este de acá que dice PayPal Express Checkout. Acá el que tiene la imagen de fondo rojo. Este de aquí es el que vamos a instalar. Le damos clic aquí donde dice Instalar ahora. Y luego vamos a proceder a activarlo. Le damos clic. Una vez que lo hemos activado, vamos a regresar a WooCommerce. Aquí en Ajustes. Aquí como puedes ver, estoy en la pestaña de Pagos. Y aquí voy a actualizarlo. Le damos clic aquí. Y aquí vamos a tener la opción de PayPal Express. El que venía por defecto era este de acá que se llamaba PayPal Standard. Y bueno, una vez que hemos instalado ese plugin, tenemos esta opción que dice PayPal Express. Ahora, le vamos a dar clic aquí donde dice Configuración. Y aquí vamos a comenzar a rellenar estos datos. Aquí primero vamos a habilitar lo que sería la pasarela de pagos de PayPal. Le damos clic en Habilitar. Y aquí vamos a poder cambiar lo que sería el título. En este caso lo podemos dejar así, PayPal normal. O podemos poner PayPal Express. Aquí vamos a escribir lo que sería la descripción. Acá dice PayPal Pago Seguro a través de PayPal. Esto lo dejamos así. Lo podemos cambiar. Luego más abajito tenemos el ambiente, las credenciales PayPal. Aquí vamos a colocar lo que sería la API de PayPal. Acá como puedes ver está en Ambiente que sería en Modo de Pruebas. Y el Live Mode que sería el Modo de Producción. El Modo de Pruebas sería para testear, solamente para pruebas, para probar nada más. Y el Live Mode sería el Modo de Producción. Ya es el modo en donde nuestros clientes van a poder comprar ya en nuestra tienda. En este caso lo vamos a poner de frente el Modo de Producción. Y aquí como puedes ver dice Obtener tu API. Acá le vamos a dar clic en este botoncito, bueno en esta opción que dice Live. Le abrimos en una nueva pestaña. Pero tenemos que estar logueados ya con nuestra cuenta de PayPal. En mi caso como puedes ver yo ya estoy logueado aquí en mi cuenta. Y bueno en esta página que se acaba de abrir tenemos lo que sería la credencial, la firma. El nombre de usuario de API, la contraseña de API y la firma. Acá como puedes ver dice No comparta la información de sus credenciales con nadie. Guárdala en una ubicación segura con acceso limitado. O sea esta información de acá solamente la tienes que compartir con el desarrollador de tu tienda. La que te está viendo tu tienda. Porque estos datos son muy importantes. Así que en este caso yo lo voy a censurar. Voy a censurar estos datos. Yo le voy a dar clic aquí donde dice Mostrar. Para que me muestre lo que sería mi nombre de usuario de API. Voy a copiar todo lo que aparece aquí. Lo copio. Me vengo aquí donde dice al plugin. Y aquí donde dice Usuario de API en vivo. Aquí voy a pegar ese dato. Voy a pegar este dato. Control V. O lo pego así. Ya lo tengo aquí. Ahora lo siguiente que voy a hacer será copiar la contraseña de API de producción. Regreso acá a la página de aquí. Y aquí donde dice Contraseña de API. Le doy clic en Mostrar. Le doy clic. Y esto de acá sería mi contraseña. Como te repito estos datos los voy a censurar. Regreso aquí al WooCommerce. Y lo voy a pegar acá. Pego mi contraseña. Ya está. Y lo último sería la firma de API en vivo. Regreso aquí. Y aquí como puedes ver está la firma. Le doy clic en Mostrar. Y todo este código de acá. Este sería la firma. Lo copio. Regreso aquí. Y lo voy a pegar. Ya está. Ahora. Aquí más bajito tenemos la opción de Pago Express de PayPal. Esta opción sí te recomendaría que lo habilites. Lo damos clic en Habilitar. Ahora si queremos crédito de PayPal. Esto de acá no lo voy a marcar. Lo voy a dejar así como está por defecto. El tamaño del botón. Esto lo podemos también configurar. La descripción Express. Que dice Reduzca los clics de múltiples haciendo clic en PayPal. Esto de acá lo vamos a dejar así como está por defecto. Ahora más abajito tenemos la opción de Habilidades de PayPal. Acá tenemos el nombre de la compañía. Aquí vas a colocar el nombre de tu negocio. El nombre de tu empresa. En este caso lo voy a dejar así como está. Pero en mi caso podría ponerlo tal vez E-commerce 365. Pero ahora lo voy a dejar así. Método de pago. Vamos a poner Venta. Esto no lo vamos a marcar. Acá abajito dice Detalles de envío. Esto nos están recomendando que lo habilitemos. Así que lo vamos a habilitar. La locación de localización de PayPal. Esto de acá lo vamos a marcar. Más abajito tenemos la página de aterrizaje. Lo dejamos así como está por defecto. Y el logotipo de pago de PayPal. Esto sí sería importante. O sea, esto de acá es para que aparezca el logo. Cuando el usuario le dé clic en pagar con PayPal. Le va a redireccionar a la página de PayPal. Y ahí arribita va a aparecer lo que sería el logo que coloquemos aquí. Así que aquí vas a tener que colocar la URL de tu logo. Y es muy importante que esté con HTTPS. O sea, la URL esté con HTTPS. Entonces aquí colocas la URL de tu logo. Que sería 190 por 90. Y aquí abajito lo vuelves a colocar. Que sería 750 por 90. Aquí colocas las URLs. Y más abajito le vas a dar clic en este botón que dice guardar los cambios. Esto lo dejas como está por defecto. Y le das clic aquí donde dice guardar cambios. Y como puedes ver dice tus ajustes se han guardado. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a ir a ver en nuestra tienda para que vean cómo aparece ese botoncito. Regresamos aquí. Por ejemplo, vamos a ir a este producto de aquí. Le doy clic. Voy a añadirlo a carrito. Ya tengo uno creo. Sí, ya está. Le voy a dar clic aquí donde dice finalizar compra. Para que puedan ver cómo sería el botoncito que aparece. En este caso aparece PayPal. Aquí simplemente rellenamos los datos. Yo voy a rellenar aquí datos ficticios para que vean cómo me regresiona la página de PayPal. Así que voy a rellenarlo ahorita. Ya está. Ahora, en este caso yo voy a desloguearme de mi cuenta de PayPal. Así que voy a pausar aquí el video. Ya me acabo de desloguear. Ahora el siguiente paso será darle clic aquí en este botoncito que dice proceder a PayPal. Le damos clic. Acá me tiene que redireccionar a la página de PayPal. Aquí tenemos que esperar. Y como puedes ver me dice pagar con PayPal. Aquí tenemos una opción interesante. Por ejemplo, el cliente puede pagar con una cuenta de PayPal en el caso de que tenga una. O también acá abajito dice pagar con tarjeta de débito o crédito. En el caso de que el cliente no tenga una cuenta de PayPal le da clic aquí y le va a redireccionar a otra página. Vamos a esperar. Y aquí el cliente va a poder rellenar los datos de su tarjeta para poder pagarlo sin la necesidad de tener una cuenta PayPal. Prácticamente eso sería todo. Si tienes alguna duda déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que yo los leo todos. Antes de terminar quisiera recomendarte hostingplatino.com que es el patrocinador de este canal. Aquí vas a poder comprar dominios. Vas a poder comprar hosting a muy buen precio. Como puedes ver hay hosting desde un dólar en adelante. Si te animas a comprar este hosting o a comprar algún dominio. En la descripción de este video te voy a dejar un cupón de descuento de un mes. Por si te animas a adquirir cualquiera de estos planes de hosting. Simplemente lo contratas por un mes. Y antes de pagar ahí te va a salir un lugar para que puedas aplicar el cupón de descuento que te dejaré en la descripción. Ahora sí como te repito si tienes alguna duda. Por favor déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que yo los leo todos. Si este video te ha sido de utilidad por favor regálame un like. Suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Si quieres ver más videos sobre WordPress. Aquí te voy a dejar una lista de reproducción con todos los videos que he hecho sobre WordPress. O también puedes mirar este video recomendado de aquí. Conmigo será hasta el próximo tutorial. Nos vemos. Adiós.